La feria arrancó por los aromos con la venta de caballos, había una tropicia interesante para correr, para deporte, pero también para trabajar. La verdad que sí, una muy linda feria, el escritorio Leonardo Silbera y compañía, que la verdad que muy buena feria, el cuarto remate y la verdad que hoy hubo de todo Ramiro. Hoy arrancamos con 120 caballos generales, la verdad que muy ágil la venta, luego continuamos con los lanares, de ahí nos vinimos a los toros y luego feria en general. Pero creo que arrancó muy bien la cosa. ¿Qué valían por ejemplo los caballos de trabajo o los caballos para estancia? Los caballos de trabajo andaban en el eje de, se pagaron algunos 520 dólares Ramiro, hubieron de todo, hay caballos mansos, había caballos que no estaban domados, otros que estaban mansos de abajo pero no se habían subido. Hubieron de 400, 450, 470, 500, 550, un caballo manso, hubo de todo, como te digo, 120 caballos pero lo importante que no quedó un caballo sin vender, creo que unos muy lindos precios. Y el máximo fue 500 y algo, aunque habían pretensiones, recuerdo una yegua mestiza muy linda que era muy arriba, no sé si se vendió al final por menos. Esa yegua se vendió por menos, sí, el hombre pretendía 600 dólares, hubo una oferta de 510, 520 la arrancamos y se pagó 562 dólares. Una yegua linda, pero creo que está dentro de lo que uno ve en la feria, estamos dentro de los precios razonables. Y después, para raíz, los más cotizados, ¿cuánto valían? ¿El Mudo compró el más caro? El Mudo Sabella compró un caballo muy lindo, muy linda raza, la verdad que todos los caballos para deporte, con la mayoría de los caballos ya tenían oferta, ya habían estado revisados, están desde hoy temprano en el local. El caballo El Mudo se vendió en 175 dólares la cuota. O 185. O 185, si no fue 175, 185, pero... Fue el más caro, ¿no? Fue el más caro, después se arrancaban en el eje de los 100 dólares y ahí se iban a 110, 115, 120, 100 dólares, pero lo importante es que no quedó un caballo sin vender. ¿Ese del Mudo, qué tenía, la sangre de lo gran? Estoy casi seguro ahora en este momento, no me acuerdo, Ramiro, pero fue uno de los más requeridos, un caballo con... En ese caso lo revisa un tipo como El Mudo, que es del pueblo y obviamente que estaba informado de la sangre, no se sorprendió con lo que decía Augusto, ni tú, ahí promocionando el cartel genético. Supongo que esos caballos se revisan antes. Sí, 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 ya estaban totalmente revisados, estaban revisados por el doctor Leonardo Silvera, estaban totalmente garantidos los caballos, sin lesiones, totalmente sanos, y bueno, ya estaban saliendo en la página, mucha gente ya los estaba viendo, ya estaba consultando, y hoy de mañana temprano el que realmente estaba interesado venía y lo revisaba y lo miraba de arriba abajo y bueno, cuando entraron a pista ya prácticamente, por eso te digo, la mayoría de los caballos ya tenían la oferta. ¿Para quién se lo picaba El Mudo? No, no, hubieron varios piques, pero la mayoría gente de Raí, andaba gente de Sarandía y Chile, la verdad que nos acompañó gente de muchísimos lugares, gente de Zapicán, de acá de La Rayán, de Cerro Colorado, estuvieron 3, 4 piques, 3, 4 contincantes, estuvo El Mudo. ¿Cuántos caballos de Raí había? ¿10, 15? 12 caballos salieron a la venta, hubieron unos, pero tuvieron ahí unos percances que no pudieron cargarlo, pero los 12 caballos que habían en competencia marcharon los 12. ¿Y estuvo más tranquilo en la feria de vacunos El Ternero, por ejemplo? El Ternero, un poco más tranquilo, creo que, no sé si un poco menos los valores, pero como que costaba arrancarlo, como que costaba llevarlo, creo que le podía haber entrado un poquito más a esa categoría, pero también precio medio corriente y arrancaban los ganados y se iban y bueno, se logró colocar la mayoría, el total de la oferta. ¿Había mucho público? ¿Habían tantos interesados en comprar? ¿Estaba tan disperso o compraban volumen? Había mucho público, la verdad que había para todo, porque hubo un lote de 98 terneros, que eso entraron, entraron en, iban a entrar en dos tandas de 50 y después entraron los 48 arriba, hubo una oferta por los 98 y así como hubo esa oferta de 98, teníamos este lotecito de 3, 4, 5. ¿Y esos terneros, por ejemplo, los picaron entre varios porque los compró por teléfono uno? Los compró por teléfono, viste que salió televisado, estaba en la página de Leonardo Silvera, la verdad que los dos piques que había de la televisión, la verdad que muy buena esa propuesta, hubieron dos en la pista que fueron los que lo arrancaron, pero la verdad que muy lindo.